Y don Javier Ortega Smith, ¿cómo estamos querido amigo? Muy buenos días, Eduardo. Pues aquí encantado de estar con todos los oyentes y con todos vosotros. Bueno, María Dolores de Cospedal a uno pues realmente le provoca una sensación de que nos están queriendo tomar el pelo de una manera escandalosa. Es decir, escuchar al Partido Popular que durante años ha estado pactando con lo peor o mejor, lo mejor del secesionismo español, con PNV, con Convergencia y Unión, que ha cedido todas las competencias habidas y por haber. Recordemos, por ejemplo, la retirada de la Guardia Civil de las carreteras de Cataluña, que no ha garantizado la colocación de la bandera de España en la fachada de todas las instituciones, que ha permitido acciones de desprecio contra el himno nacional y contra el jefe del Estado sin haber ejercitado las acciones a través de la abogacía y a través de esa Fiscalía General del Estado que tanto controlan cuando les interesa, normalmente para no ejercer acciones, pues no ejerciendo esas acciones contra los que insultan a la unidad de España. Aplicando a rajatabla y de prisa y corriendo la doctrina parot que puso en la calle a los peores terroristas que han atentado precisamente políticamente contra la unidad de España y contra la vida de los españoles. En suma, no aplicando el artículo 155, ¿cómo va a venir el Partido Popular ahora a darnos lecciones, a decirnos, darle lecciones en este caso al Partido Socialista, decirle que no se puede utilizar la unidad de España con carácter partidista? Pero ¿qué han hecho ustedes, señores del Partido Popular, cuando han tenido la mayoría absoluta que ni había soñado siquiera jamás ningún partido? ¿Qué han hecho ustedes por defender la unidad de España? La unidad de España se defiende todos los días y no con declaraciones rimbombantes cuando el partido adversario hace algo que no te gusta. Se hace ejerciendo el poder contra aquellos que quieren destruir el Estado de Derecho. Señores del Partido Popular, señor Mariano Rajoy, señor María Dolores de Cospedal, ustedes no están legitimados para ponerse medallas en la defensa de la unidad de España. Han tenido la oportunidad de hacerlo y no lo han hecho. Yo no sé si algo ha tomado este Pedro Sánchez, pero lo que es evidente, lo que es evidente es que hay que desmontar la falacia esta que utiliza ahora como recurso. Bueno, llevan un tiempo diciéndolo, pero ahora parece que es su salida, que es para intentar apaciguar al secesionismo, lo añado yo, hay que darle alas. ¿Qué es lo que hacen? Decirles que lo que hay que hacer es reformar la Constitución, que tenemos que ir a un Estado federal. Y lo que hay que decir una y otra vez es que en una nación unida hace muchos, muchos siglos, como es la nación española, poner encima de la mesa el federalismo no es más que la antesala del secesionismo, porque una nación que está unida, la lógica dice que no hay que partirla para mantenerla unida. Si ya está unida, lo que hay que hacer es dejarla y conservarla y protegerla. El federalismo, como todos nuestros oyentes, que son personas inteligentes y muy bien preparadas, no sé si tanto en el Partido Socialista, saben perfectamente que el federalismo, las confederaciones, las federaciones, nacen para unir estados independientes y hacer un Estado más fuerte. Se hace una Constitución federal, se aplican una serie de leyes federales y se intenta partir de la división para lograr la unidad. Pero cuando tienes una nación unida desde hace diez siglos, lo que es una auténtica aberración es pretender proteger esa unidad mediante la división. Por tanto, señores del Partido Socialista y todos los que defienden el federalismo, es una trampa, una antesala que utilizaría el secesionismo para decir primero me hago Estado federal y luego me desvinculo de la federación y aquí se quedan ustedes porque yo soy un Estado independiente. Así que defender la unidad de España con el federalismo o es de una ingenuidad tremenda o es de una complicidad dramática y delictiva. Me llamaba la atención esto de que el Partido Popular quiere negociar con el Partido Socialista porque si tenemos en cuenta que el Partido Popular ha aplicado, siendo benevolentes, el 5%, 8%, vamos a darle un poco más de alegría, el 8% de su programa, de sus propuestas, que ahora pretenda negociar las escasas medidas que tomó estando en cuatro años de gobierno con la mayoría más increíble que ha habido nunca en la democracia. Como por ejemplo la reforma del mercado laboral, como por ejemplo esa tímida reforma en materia de educación que mencionabas Eduardo. Llama la atención que un partido que solo ha aplicado ese porcentaje tan pequeño de las propuestas que le llevaron al gobierno, por la que 11 millones de españoles le dieron su confianza, que ahora ese poquito bagaje que pueda decir sus electores, hombre, eso sí lo hizo, resulta que ahora está dispuesto a negociarlo, que significa, como todos sabemos, apoyar cualquier medida que suponga retroceder en ese aspecto. Es decir, un partido que podía haber hecho muchas cosas, muchas, muchísimas. Por ejemplo, derogar la ley del aborto, la ley ha ido, podía, por ejemplo, haber llevado marcha atrás, o haber derogado, o haber sustituido por una ley, la llamada ley de violencia de género, por una ley de violencia intrafamiliar, que contemple la igualdad de hombres y mujeres ante la violencia, y no la presunción de culpabilidad del hombre frente a la mujer, o podía haber reformado, se me ocurren algunas, estoy hablando de cuestiones que no tienen que ver con el dinero, tienen que ver con la voluntad política, las llamadas de ideología. Por ejemplo, la ley que garantizase, como había prometido, el régimen general de custodia compartida, para cuando se produce una separación, un divorcio, y que los menores no se vean privados, como actualmente, de uno de los progenitores, y así podríamos hacer una lista de todas las cosas que podía haber hecho y no hizo. Es el quiero, o el digo, y no hago. Y ahora resulta que está dispuesto a negociar lo poquito, lo poquito que sí llevó a la práctica, pues parece ya realmente escandaloso, ¿no?, para sus votantes. Estaba yo pensando en una cosa que ha dicho Isabel María, que seguro que el doctor, pues, me lo va, seguro que me lo va a puntualizar. Se lo va a diagnosticar. Me lo va a diagnosticar. A mí lo que más me gusta es tratar, en la medida de lo posible. Bueno, pues tratemos, tratemos a este paciente. Yo estaba pensando, en este momento, en el Partido Político Ciudadanos. Y yo pensaba en aquello de que una cosa es lo que uno es realmente, otra, lo que dice ser o lo que intenta aparentar ante el resto, y otra, lo que el resto percibe que eres. Pues en esta situación resulta que Ciudadanos... ¿Me dejas que te diga una cosa? No te hace falta el psiquiatra. Te hace falta Borges. Jorge Luis Borges. Borges decía, lo que los demás rechazan de ti, vigílalo, porque eso eres tú. Sí, pues tal vez. Porque, claro, dijémonos qué paradoja. Resulta que Ciudadanos, en su página web ponía, cuando empezó a extenderse a nivel nacional, que era un partido socialdemócrata, luego lo modificó diciendo que era de centro-izquierda, luego lo borraron y luego, dependiendo dónde, pues decían ser una cosa u otra. Ellos decían ser más cercanos a opciones de progreso allá en Andalucía y más cercanos aquí en Madrid a otras opciones, en la Comunidad de Madrid. Resulta que eso es lo que dicen ser ellos. Pero ahora resulta que en esto de los pactos, cuando le interesa al Partido Socialista, dirá que es una opción de progreso socialdemócrata cercana a nosotros, como el Partido Popular necesitara sus votos. Es verdad que no le han salido las cuentas, pero si hubiera tenido las cuentas de PP Ciudadanos, diría, como muchos de sus votantes, no, hombre, esto es una opción cercana al Partido Popular, si son más o menos lo mismo, un poquito más saneados, más sonrientes, menos, por supuesto, no vinculados a la corrupción, etc. Entonces, ¿qué situación más paradoja? Claro, es lo que desde Vox tantas veces hemos denunciado, que no hay nada más falaz en la política. Uno puede estar en contra. Hay algunos que están perfectamente definidos. Nosotros sabemos quién es la gente de Podemos, sabemos que son totalitarios, sabemos que rayan el marxismo más descarado y que les encantan las dictaduras como la de Irán y la de Venezuela. Lo sabemos y no nos gusta. Nosotros sabemos dónde está el Partido Popular, con sus indefiniciones en cuanto a algunas políticas. Pero, ¿dónde está Ciudadanos? Pues ahora en los pactos es donde se va a ver. ¿Dónde está Ciudadanos? Pues no lo sé, porque una cosa es lo que él dice, otra es lo que es, y otra es lo que le van a percibir el resto de los ciudadanos y el resto de los partidos para que apoye a uno o a otro. O sea, al final te conviertes en una especie de comodín que sirves para todo. Perdón, que no sirves para nada, porque si al final no tienes claras cuáles son tus ideas, el problema es que te van a manipular. Yo lo que me pregunto, y lo digo en voz alta, a ver si me escucha alguno, no sé si a estas horas estará, ¿los votantes de Podemos saben que quien financia al partido de Pablo Iglesias es un país donde existe una teocracia, donde es obligatorio, aquí que están pendientes de separar, quitarle, arrancar hasta los Belenes, no vaya a ser que haya una parte de la población que pueda contaminarse con ideas religiosas? ¿Son conscientes que es un Estado donde es obligatoria la religión, un Estado unido, Iglesia-Estado? ¿Es consciente que allí se ahorca a los homosexuales en plaza pública? ¿Es consciente que financian al terrorismo? ¿De todas estas cuestiones son conscientes los votantes? Pues yo no lo sé, me parece a mí que no. Deberían investigar un poco qué es irán. Pues creo que te equivocas. Por cierto, ¿y cómo utilizan a la mujer? ¿Eh? Todas las feministas y todo eso. Lo saben perfectamente. ¿Cómo utilizan a la mujer? Como a la altura, que creo que es una frase de Eduardo, a la misma altura que los camellos. Que pregunten en Colonia y se lo explicarán. Que se lo expliquen. Es decir, ¿realmente son conscientes los votantes de Podemos? Sí. Sí, pero les da lo mismo. Les da igual, porque como ocurre en Irán, no piensan que quien financia luego exige. Y tal vez les quieren convertir España en una teocracia al estilo Irán. Exactamente igual. No, pero es que hay un también igual. Hay coherencia tremenda. El otro Pablo Iglesias, el fundador, en el Congreso. Señores, nosotros aceptamos esto y si no nos gusta lo vamos a cambiar. Así de claro. Es decir, cumpliremos la legislación mientras no sea favorable. Y si no, no la cumpliremos. Ese sí que es el principio del fin justifica todo. Eduardo, me gustaría con tu permiso traer a colación el aniversario que se produjo ayer. Que como todos nuestros oyentes y todos nuestros contartulios saben, ayer se cumplió el día 17 de enero del 2016, el 20 aniversario del terrorífico secuestro de José Antonio Ortega Lara por la banda terrorista ETA. ETA, por cierto, dirigida en aquel momento el secuestro por el asesino terrorista Bolinaga, ese al que el Partido Popular le dio clemencia y lo puso en la calle, bastante tiempo antes de lo que decían que iba a durar su enfermedad terminal. El 20 aniversario de ese secuestro lo traigo hoy a colación en primer lugar para rendir un homenaje a ese hombre que no se rindió jamás y un homenaje a la Guardia Civil que hizo una magnífica operación que logró su liberación. Ese hombre no se pagó nunca rescate por él. Fue liberado gracias a una investigación impresionante y a la tenacidad de la Guardia Civil. Pero lo traigo también a colación porque ayer me trasladaban una noticia que era verdaderamente estremecedora. Aquellos hombres que han estado durante años defendiendo la libertad y defendiendo España, defendiendo la vida de nuestros políticos, de nuestros militares, como escoltas privados en el País Vasco, que se encuentran unidos en una asociación que se llaman Las Sombras Olvidadas, estos hombres han sido absolutamente abandonados a su suerte después de haber sido utilizados por el Estado para una dignísima misión que era jugarse la vida defendiendo la vida de otros. Y lo traigo a colación porque precisamente ha habido una noticia también de estos días en el que el presidente de la Comunidad Autónoma Vasca, el señor Urcullo, ha decidido, ha anunciado medidas para ayudar a conseguir trabajo y vivienda a todos los terroristas que vayan saliendo. Esto es terrorífico porque al final resulta que a los asesinos se les facilita la vida y la hacienda. Y a quienes defendieron la vida de la gente honrada... El olvido. Eso es el olvido y el desprecio. Vaya Estado, señores del Partido Popular, vaya gobierno el suyo, tan miserable que se ha olvidado de las víctimas y que sí está permitiendo, me dirán, es que es el gobierno de Urcullo. Pues coja usted y ayude a esos escoltas, magníficos, profesionales. Ayúdeles, consígales un puesto de trabajo y ayúdeles porque ellos se jugaron la vida. Fueron al puesto más difícil que había y ahora ya no son necesarios porque se ha pactado con los asesinos. Por eso que imaginen los oyentes a los que modestamente intentamos aportar lo mejor de nosotros en la política, que no vivimos de ella pero que intentamos mejorar las cosas porque entendemos que es nuestra obligación como españoles, es un verdadero honor poder compartir filas de partido con una persona como José Antonio Ortega Lara. Y con esto no pretendo, en modo alguno y nadie me malinterprete, de alguna manera intentar particularizar o acaparar la figura de José Antonio. Creo que José Antonio es una persona que ha demostrado ser un referente para todo buen español, un hombre valiente que aguantó la mayor tortura que se puede aguantar, que es estar encerrado bajo tierra, enterrado bajo tierra en dos metros cúbicos durante 532 días, que se dice pronto, cuánta gente, y seguro que el doctor me lo podrá decir, cuánta gente habría desesperado en la medida de haber salido psicológica y psiquiátricamente destrozado. Por tanto, hoy a un día del 20 aniversario creo que hay que hacer un homenaje a todos esos españoles que en las peores circunstancias, y ahí pongo a José Antonio en primer lugar y a la Guardia Civil y a los escoltas, a continuación no se han rendido ante la presión, ante el terror y ante el chantaje. Esos son los españoles por los que merece la pena seguir luchando. Pero hay veces que hasta la muerte, o el provocar la muerte, y esto no se asalte ningún telespectador, puede tener una explicación moral. Yo recuerdo una frase de una entrevista que le hacían a un francotirador del ejército que estaba destinado precisamente en la zona americana, donde estaban talibanes, terroristas talibanes, y le preguntaban eso mismo, qué sentía cada vez que apretaba el gatillo, y decía, el número de vidas que he salvado. Que he salvado. Es decir, no es lo mismo cuando el carnicero de Mondragón, donde estaba esa pregunta en esa impresentable entrevista que le hicieron, que jamás tenía que haber salido publicada, cuando decía que él lo que hacía era cumplir órdenes, y que por tanto entendía que era su deber el ejecutar a las veintitantas víctimas que asesinó. Entonces es distinto, cuando se le pega un tiro en la cabeza con un arma de precisión a un terrorista, desde lejos lo que uno está pensando es, ese ya no va a poner una bomba más, ni va a asesinar a cuchillo a más mujeres ni a más niños. Cuando es un asesino, pues es justo lo contrario.